Buenas tardes, noches a todos los vecinos y vecinas que han acercado aquí a este inicio de las fiestas con el pregón de San Antonio el Chico, que este año nos acompaña la banda de Agaetes, conocida prácticamente por todas las generaciones que nos encontramos aquí. Prácticamente, yo que soy de los años 70, manos que son superiores e inferiores a mí, todos hemos bailado en algún momento con la banda de Agaetes, ya sea en el municipio de Mogán o en cualquier otro municipio cercano al nuestro, como puede ser el municipio de la aldea, también muy festero, con la banda de Agaetes, o en el propio municipio de Agaetes. Bueno, como ya saben, homenajeamos a la banda de Agaetes, que son esta banda que se fundó en 1911, así que si hacemos un cálculo, comprobamos que han pasado alrededor de 108 años llevando la música y el ritmo de las fiestas más multitudinarias de nuestra provincia, como es la rama de Agaetes, el charco en la aldea y las fiestas del Rosario en Fuerteventura y, como no, las de San Antonio el Chico. En nuestro municipio tampoco faltan a su cita, ya que llevan más de 60 años participando en nuestra rama. Debemos recordar cuando la rama llegaba al bar de huertas y también del bar de huertas íbamos al molino de viento y descansábamos en la rampa donde vivía Pepín. Todos debemos recordar esa parte. También debemos recordar la procesión una vez terminada la rama, concentrándonos en la plaza Sarmiento y Coto hasta empezar la verbena. Una vez concluida la verbena de amanecida, nos incorporamos nuevamente con la banda de Agaetes a la diana, que ya no existe en este pueblo de Mogán, la pondremos otra vez. Si hay público, sí. Si no, no. Y después, una vez que concluía la diana, nos íbamos y nos preparábamos para precisamente la misa y la procesión de San Antonio el Chico. Y una vez que culminaba la procesión, con el canto de los pajaritos. Y después nos íbamos todos a dormir. Así que recordar que eso, por lo menos en la década de mi generación, anteriores y superiores a mí, era así. Seguramente que los que están en los 80, en los 70, quizás hubo alguna modificación o era algo distinto. Pero en general, siempre ha sido una banda muy entrañable. Antes les decía a ellos que, independientemente de que hayan salido más bandas y que toquen la misma música, parece que cuando la toca la banda de Agaetes es otro sentimiento que nos aflora por la piel y lo vemos como algo muy arraigado entre nosotros. Así que, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la banda de Agaetes para hacer los pregoneros de esta fiesta de San Antonio el Chico. Actualmente, está compuesta por 18 músicos. Algunos de ellos forman parte desde el año 1945. Ya hay algunos mayores, otros nos han dejado. Entre otras cosas, porque es una banda muy especial, porque ha pasado de generación en generación. Y aquí podremos ver una representación de esas generaciones que han pasado a lo largo de todos estos años de vida por parte de la banda de Agaetes. Su director, Pedro Santana, que aquí está con nosotros, su padre formó parte de la banda y él es un legado, es una persona que representa ese legado de su padre, donde llevan 40 años en activo, según nos han dicho. Él será quien, en nombre de sus compañeros, haga el pregón de las fiestas esta noche. Pedro, antes de cederle la palabra, como hemos dicho anteriormente, me gustaría agradecer a ti y al resto de la banda. Hay tres compañeros que no han podido venir por cuestiones laborales y algunos familiares, pero sí está prácticamente representada la mayoría de los componentes de la banda de Agaetes en esta noche. Muchísimas gracias por ser como son, por llevar la música y la alegría que corre por las venas de cada uno de ustedes, por seguir contagiando a las futuras generaciones, mayoritariamente de ese municipio de Agaetes. decir que ensayan todos los martes, todos los martes del mundo ensayan y por tanto es de agradecer el que estén aquí y el compartir y que nos hayan dado tantas alegrías a lo largo de toda la historia festiva del municipio de Moai, sobre todo con nuestro patrón San Antonio Tepadua. decir también que no solo participan en las fiestas, sino también en otro tipo de elencos, de celebraciones, como estábamos hablando antes, como bodas, comuniones, despedidas de solteros. Así que si se animan ya saben que los pueden contratar, aparte de las fiestas en sí. Muchísimas gracias, le voy a dar la palabra al compañero Pedro Santana y muchísimas gracias por estar aquí un año más. Gracias. 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 Buenas noches. Muchas gracias señora Cardesa, Corporación Municipal, muchas gracias por esas palabras. Buenas noches a todos los vecinos de Mogán que se encuentran aquí hoy. También a los que están y no son de Mogán, a los que no están y sí son, y a los que en algún momento fueron y que se encuentran hoy aquí en nuestro recuerdo. ¿Han dejado bonito el escenario? ¿Está bien? ¿Se ha aportado? Bueno, antes de seguir con el pregón, voy a presentarle a mis compañeros. La verdad es que somos nosotros, vamos a presentarle, voy a comenzar por estas quintas. En los platillos tenemos a Jesúsín. En el bongo tenemos a Fran. En la caja tenemos a Antonio. En la tuba tenemos a Puri. Tenemos en el trombón a Alejandro. En el santo tenor tenemos a Miguel Ángel. En el otro saxo tenor tenemos a Pedro Pablo. En el saxo alto tenemos a Agustín. En la trompeta tenemos al mar, el veterano de todos, a Heriberto. En la otra trompeta tenemos a Diego. En la otra trompeta tenemos a Jose. En la otra trompeta para Javier. Y en la última trompeta, el pericurro. Bueno, y pastoreando a este ganado, tenemos a una mujer, a Susana. Vamos a ver cómo va a terminar esta noche. Bueno, estamos todos presentados. Y todos juntos, todos juntos somos la banda de la gente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!